¡Hola, chicos! Estamos de nuevo con nuestro siguiente entrevistado, en este caso entrevistada, que es Alba, de Harmony Progress. Alba, ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Isabel, que es en este caso la persona que está haciendo este tratamiento, ¿para qué están haciendo este tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se puede conseguir con Harmony? Pues está realizando un tratamiento de terapia transdérmica regenerativa con EPN, que Harmony Progress y nuestro producto estrella o lo que diferencia o marca la diferencia en la marca son nuestras terapias transdérmicas regenerativas sin aparatología. Eso es un palabra, pero en términos comunes, ¿qué significa eso? Es decir, es un palabra científico. Yo soy semi-científico. ¿Qué significa eso que has dicho a nivel coloquial? ¿Oye, qué conseguimos con esto? Pues podemos trabajar muchísimos signos del envejecimiento, somos capaces de penetrar a un nivel un poquito más profundo principios activos para poder aportar a la piel tratamientos de biorevitalización, hidratación, despigmentación, etc. Tenemos anti-aging, trabajamos acné, por ejemplo, patologías como acné, trabajamos en mantros, hiperpigmentación, firmeza, efecto botox, efecto filler. O sea, tenemos diferentes productos para diferentes tipos de patologías. Sí, exacto. Muy bien, eso es la parte de faciales, en la parte de corporales, que me interesa un poquito, Alba. Es lo mismo. ¿Qué podemos hacer en corporales? Un poquito, pues, igual. Lo que pasa es que el branch corporal yo no lo manejo tanto. Vale. Ahí anda más perdida, ¿eh? Te he pillado. Vale, pero lo mismo reafirmar, quizá, ¿no? Tenemos usted, tenemos el branch estético, el branch médico, para adaptarlo a las chicas que trabajamos ya a nivel estético y también en medicina, pues, con otro tipo de aparatologías, inyecciones y demás. Se puede adaptar a todo tipo de branch. Vale. Y el equipo que está usando. Está utilizando. Exactamente, o sea, es porque se parece mucho a un microneedling, ¿no? A un dermapel. Exacto. ¿Eso, eso? Es un equipo dermapel. Es un EPN, ¿eh? Vale. Es un electroporador. Combina la micropunción, que sería el dermapel, con la electroporación, que lo que hace es estimular a nivel un poquito más profundo y llenar el vaso, para que se entienda, de abajo a arriba, mientras que el microneedling lo llena de arriba a abajo. Es como una evolución, entonces, de... Un poquito más avanzada. Estupendo, ¿vale? Estamos por aquí gritando... ¡Silvia, te necesitan! ¡Silvia! ¡Corre! Muy bien, pues oye, yo creo que hay poco más que comentar sobre esto. Invitaros a todos a que lo vengáis a ver a Beauty Contact, para que podáis conocer a esta gente, que son buena gente, de momento, yo no he perdido la cartera, creo que lo llevo todo, o sea que os podéis fiar por si acaso, no traigáis la tarjeta de crédito, pero va a ser que os guste y al final os limpio. Caigáis. Seguro que caeréis. Desde luego, tiene muy buena pinta. Alba, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Os deseo toda la suerte del mundo y seguro que esto podrá ayudar al resto de centros a seguir creciendo. Súper. Nos vemos en el siguiente Beauty Contact.